Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué debes hacer en tu relación para mejorar, para mejorar como ser humano, para mejorar en la relación. Aquí podemos ver qué puedes hacer en tu relación amorosa, laboral, familiar o en la relación contigo mismo, contigo misma. La dinámica es muy sencilla. Vas a elegir una de estas cuatro cartas que es la que tendrá la guía, la sugerencia para saber qué hacer en tu relación. Posteriormente vas a repetir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber qué debo hacer en mi relación. Y dices la relación. En mi relación amorosa con fulanito de tal. En mi relación laboral en la empresa tal. En mi relación familiar con la familia tal. En la relación espiritual, física y emocional conmigo mismo o conmigo misma. Así que vamos a comenzar. Ponte cómodo, cómoda, inhala y exhala, respira profundo y repite conmigo. Yo, nombre y apellido, deseo saber qué debo hacer en mi relación. Y ahora eliges una de las cuatro cartas. Para los que decidieron que este sería el mensaje o la guía, sugerencia de qué hacer en su relación, les dice el universo. Ya no condiciones la relación. Vive la relación como es. No condiciones a las personas o a ti mismo o a ti misma a ser diferente. No pongas una condición para que tú puedas dar algo. Para que tú puedas dar un cambio en esa relación. No condiciones. No te condiciones a ti y no condiciones a los demás. Para los que decidieron que esta sería la carta de mensaje que tiene que hacer en la relación. Te dice, sé más participativo. Sé más participativo en tu relación. Tienes que externar lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres, lo que necesitas. Únicamente es externar más no imponer lo que tú crees, lo que tú piensas. En el momento en el que tú empieces a participar mejor en tu relación, esto va a tener un cambio y la relación va a empezar a fluir de una mejor manera. Para los que decidieron que este sería la guía, el mensaje de la relación, de qué deben de hacer en su relación, les dice, toma el control de tus emociones, toma el control de tus actos y sobre todo, toma el control de la relación. Hay mucho por hacer, hay mucho por avanzar, pero que esto sea desde el control. En el momento en el que tú sepas quién eres, qué quieres, qué es lo que esperas de la relación, en ese momento vas a poder hacer un plan de trabajo y vas a darle vida a estas ideas o a esta inspiración de cómo mejorar tu relación. Para los que decidieron que este sería el mensaje o sugerencia de qué deben de hacer en su relación, les dice, ya no luches, deja de luchar. Si las cosas no se están dando, si las cosas no están funcionando, únicamente tienes que hablar, tienes que participar, dejar de condicionar, tomar el control, pero no luches, ya no te esfuerces. Si tú crees que la relación te está agobiando, te está costando mucho trabajo, deja de luchar y toma una decisión adecuada. La sugerencia es, ya no luches, ya no te aferres y deja que las cosas fluyan y se vayan dando de una manera diferente. Espero les haya gustado esta sugerencia, este tarot interactivo. Me gustaría que se suscribieran al canal, que compartieran, comentaran y le dieran me gusta a los videos. Y bueno, pues espero que sigan las sugerencias que el día de hoy se les da de qué hacer en su relación. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.